Bueno, nos dirigimos al búnker, creo que llevamos todo, bueno las dos, dos pistolas, pero solamente utilizaremos dos, esto para la torreta y esta para la otra torreta. Así que estas dos armas para cuerpo a cuerpo y 40 de alimento, que es lo que necesitamos para pasar el búnker. Bueno, aquí estamos, el código, uy se me olvido el código, bueno, vamos a ver acá afuera, el código es el siguiente, 71, 231, ok, listo, 71, 231, aquí está, listo, abrimos, ya podemos ingresar, bueno, a ver, que tenemos, esta es la tercera vez que entramos en el búnker, aquí estamos listos, ataque automático, hacia dos, los retiramos, uno, uno y así sucesivo, y van cayendo dos, listo, cayeron, vamos por el gordo, usamos algo de vida, los dos, golpeamos, agachamos, y golpeamos, agachamos, y vamos al gordo, bueno, podemos ingresar a la primera sala, listo, cayó el primero, y cayó el segundo, aquí podemos ir agachado, por favor, sin las pocas, porque no sabemos, que tal nos movamos mal, y atraigamos a los otros, listo, vamos por este, bueno, aquí me dio, agachamos, y bueno, a este no necesito, solo, aunque estemos aquí, basta, no necesitamos abrir la puerta, le están corriendo por, para matarlo, entramos, aquí buscamos la primera, la minigú, bueno, aquí nos acercamos por este lado, que no nos alcance directo, y automático, y mira, este traje, lo traje en la pasada, que todavía está, que aguanta, bueno, aquí vamos a meter algo más de vida, listo, desactivamos la trampa, y bueno, vamos a matar a este, otro gordito, ya saben que no nos podemos acercar mucho, porque de un solo, dos, van a matar, y se muere, bueno, entonces aquí preparamos el arma, si, los agachamos, primer golpe, corremos, agachamos, golpe, corremos, agachamos, y así, aquí fallamos, bueno, aquí no era necesario, pero, por si la pongas, bueno, listo, preparamos el siguiente arma, le damos vida, abrimos, y al ataque, este es un poco más rápido que todos, donde más, como dice, ahí tuvo punto, casi nos alcanza, y se acuerde, bueno, la siguiente horda, bueno, todo este camino es el más rápido, aquí necesitamos esta, si, estamos listas, y, aún tenemos la armadura, para ratos, aquí, agachamos y matamos el siguiente, pero algo de vida, bueno, el gordo está muy cerca, mejor corremos un poco, nos agachamos, atacamos, agachamos y atacamos, ahí viene el gordo, bueno, un toquecito más, y se muere este, nos retiramos un poco, usamos otra arma, aquí mejor nos agachamos y nos, vamos un poquito, aquí puede, puede que atrayamos a los demás, así que, aquí, bien, se murió, bueno, vamos por la, bueno, había que matar a ese grupo, ya que si activamos la trampa que estaba más abajo, lo que hace es que los atraíamos y no teníamos forma de escapar, así usemos la minigun, no, no se podía, entonces, esperemos a ver que nos sale, bien aquí, por acá abajo, y ya solamente falta uno oriondo, si, tenemos el arma, pero aquí podemos abrir y ya podemos recoger todo lo que está acá, aquí la primera vez salió la minigun, pero, si, creo que fue, que salió aquí, pero ya no sale, así que, tenemos la, la siguiente, ah no, la minigun, perdón, ahí no sale la minigun, la minigun sale donde está la moto, si, así es, bueno, aquí está el gordo, nos agachamos, y darme el golpe, uy, bueno, ahora sí nos destruyó todo, bueno, acá estamos, vamos a ponerlos por si las bocas, tenemos aquí, acá y acá, ya, ahora sí usamos esta arma, agachamos, bueno, aquí no es necesario de echarse, aquí sí, ya que es más seguro ir suavecito, bueno, aquí casi, uff, estuvo cerca, bueno, ya tenemos el alcance, ahora sí nos podemos más a la torreta, ya tenemos todos los artículos, que ya estamos listos, bueno, la siguiente, vamos a ver, aquí, por lo general, el no tocar las eléctricas, las eléctricas y esto nunca suelta nada interesante, y las piezas de la moto, la verdad, no salen, aún no están disponibles, solamente en las pinturas, y, bueno, otro artículo aquí, como este, que es un diseño, bueno, esta vez como que dio algo más interesante, eh, bueno, que es más importante aquí, da lo mismo, cualquiera de estos dos, esto ya no nos sirve, puede ser este, y este, sí, creo que ya está todo en gorde, ahora sí, nos podemos retirar, y alcanzó este traje para venir al búnker dos veces, y ya lo único que falta, bueno, esto que está en la siguiente sala, este generador todavía no está disponible para los siguientes niveles, es lo que le da energía a estos, bueno, próximamente, bueno, aquí, en otras actualizaciones, piezas de vehículos, bueno, supuestamente los búnkeres, pero aún, nada que salen, y esperándolos, y hasta aquí termina este episodio, bueno, aquí es Rifford con ustedes.